Nueve de las estrellas de Yo Soy alborotaron por completo el Mega Plaza de los Olivos en un concierto de lujo como nunca antes los habías visto. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. ¡Ell va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar! ¡Hala, no te imaginas, estamos recontra, felices todos! No podemos creer que haya tanta gente que aprecie tanto nuestro talento. I want you coming over Cause I'll make it all out of me I want you coming over fine to me Una vez en la vida Una noche entero, pura y terminada Se la sabe usted, ¿verdad? Como todos ya lo saben Quien causó histeria colectiva con su simple presencia Fue Ramiro Saavedra, el Kurt Cobain peruano Me gusta que ahora la gente también me conozca por mi propio nombre Y por eso va a escuchar mucho a mi banda Olaf Y vamos a, gracias a todos, después de todos, ¿no? Y nada, gracias a Kurt Cobain que por él tengo todo eso, ¿no? Y nada, gracias a todos, después de todos, después de todos, después de todos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!